Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston, yo soy Chiara, continuamos esta historia, continuamos este desvastón por todos lados, yo venía tranquilo, yo venía leve, la nieve y de repente que qué? Llegaron de todos lados muchachos, llegaron de todo, everywhere, everywhere, Pinky cabrón, eso, eso, ven, ven muchachos, ven muchachos, se pusieron loquísimos muchachos, están everywhere, everywhere, de repente, a la madre, esperas, aguanta, 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 aguanta tú también, aguántame tantito, los atiendo uno por uno, si me esperan, si me dan ese permiso, si me dicen, a ver muchachos, venga, yo te espero, perfecto, yo los atiendo, pero si me llegan acá, A baratar, no, la verdad, no, no puedo hacer eso muchachos, no puedo hacer eso, simplemente, ven aquí muchachos, quién vino, quién llegó, quién está, qué pasó, aguantame, tengo que usar la consent, espérate muchacho, aguanta, opa, todo está chingue chingue, eso, eso, ah cabrón, a ver gordito, aguantame, tengo la cura para ti, um, shakalaka, no sé si le di la verdad, pero qué buena onda, ahora el perro, aguanten, 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 Es que hay mucho gordito, mucho gordito, ándale, se comieron esa con todo y potatoes, ven aquí perro, ven aquí perro, ay cabrón, no, es que no tenía el, el puño ese de la vida y del amor, Un perro, ahora el pinche gordito, que ya son muchos ustedes, ah, ya se fue así como, ahí nos vemos, este güey viene pesado, yo mejor me largo, ay hijo de la chingue, corre, 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 ¡Demonios! ¡Qué bienvenida, ¿no? Al capítulo, corriendo como loco demente. ¡Bum! ¡Ah, no le di! ¡Maldita sea! ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah, shit! ¡Shit! ¡Oh, maldito gordito! ¡Qué tranza contigo! ¡Qué te debo! ¡Aguanta! ¡Ándale! ¡Ah, shit! ¡Oh, demonios! ¡Son dos! ¡Yo pensé que era uno solo! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fucking shit! ¡Ah, shit! ¡Ah, teletransportador! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Uy! ¡Mira nada más! ¡Sí los dejamos todos desconcertados! ¡Órale, muchachos! ¡Órale! ¡Demonios! ¡Vértebras! ¡No, no más! ¡Esto está muy cabrón! ¡Esperen! ¡Aguanten! 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 ¡Hotré que usar mucho el teletransportador! ¡Ándale, pinche pinque! ¿Hisieras un pinque? Creo que sí. A ver ustedes, pinches cositas. ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Dije! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Es que me seguía echando en rev... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira nada más que acabo de agarrar! ¡No sé qué sea esto, pero... ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Esto es nuevo! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí, hijo de tu madre! ¡Quién más! ¡Quién más! ¡Tú también! ¡Venga, que no se me acabe! ¡Que no se me acabe! ¡¿Dónde está el pinche gordito este cabrón?! ¡¿Dónde andabas, perro?! ¡Dónde andabas?! ¡Tú ven aquí, le disparas! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah! ¡Shit! ¡Qué bonita arma, muchachos! ¡Qué bonita arma! Solo fue momentánea, pero... Pero fue hermosa. Fue hermosa, la verdad. Quiero más de eso, muchachos. Quiero... Un poco más. Es adictivo esta onda. ¿Vale, perro? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Portal místico! ¡Hijo de tu madre, se me escapó! ¡Es que siguen apareciendo estos cabrones! ¡Opa, opa! ¿Quién viene? ¿Quién viene a tirarme el parito, muchachos? ¿Quién viene a tirarme el pariwis? ¡Ah, se recuperó chingao! ¡Oh, Pinky! ¡No! ¡Espérame, espérame! ¡Ay, cabrón! ¡Me agarraste, pero desatento, chingao! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ah, la madre! ¡Qué buen chingadaso me acomodó! ¡Ni modo, Pinky! ¡Ni modo, tú chica del tapiente! ¡Eso! ¡Oh, Pinky! ¡Shit! ¡Toma, maldito! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Vámonos ya de una vez, chingao! ¡Ay, cabrón, me iban por atrás! ¡La desesperación, muchachos! ¡Me está haciendo usar armas que no... ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Me he quedado sin balitas! ¡Sí, hijo de tu madre! ¡Ay, cabrón! ¡Jamás falta que me... ¡Hija de la...! ¡Es que salieron todos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No, no, ven, ven! ¡No, no! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven, ven! ¡Vámonos, ven, ven, ven! ¡Aguardo, aguardo con el licuado! ¡Déjame pasar, chingao! ¡Déjame pasar! ¡Que estoy trabajando! ¡Déjame pasar! ¡Que estoy trabajando! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Oh, hijo de tu madre, ven! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, perros! ¡Vámonos! ¡Aquí es parte! ¡Malchigaderos! ¡Vámonos! ¡Necesitamos más power! ¡Necesitamos más power! ¡Hija de tu madre! ¡Ven aquí, perro! ¡No, no explotes, cabrón! ¡No explotes en estos momentos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Transportador! ¿Ellos lo usan también? ¿Quién sabe? Pero mejor no averiguarlo. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Chinga, no explote! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ay, cabrón! Ya con esto me alivian un poquito. ¡Pero salta, salta, salta! ¡Que están cerca! ¡A la madre, a la madre! Tenemos la consen. ¡Desperdicia la naipedo, mijo! Ahí está, ahí está. Aguanten, aguanten. En la cocina no hay nadie. En la cocina no hay nadie. Ya les dije. Aquí la onda es correr, muchachos. ¡Huir! Porque cuando te agarran en bola no puedes andar pensando que no te van a hacer daño, ¿va? Tienes que estar al tiro en todos lados. ¡Ay, calabo! ¡Aguántalo! ¡Ah, la madre! ¿Qué haces aquí, chica? ¡Ay, ay, 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 ay! Vertebra. ¡No se escondan! ¡Ah, mira! Se metió a dar un pinche respiro, ¿no? Digo, aguántame tantito que también me canso. Así como tú estás todo pinche agotado, yo también. Pinches chingadritas, vengan acá, chicao. Vertebra. Ah, cabrón, esa saltó bien graciosito. Vámonos, vámonos. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Vámonos. Si es que aquí no te peguen. No te peguen nadie. Sin miedo al éxito. Ay, cabrón. No, no seas mamón. Me llegan por atrás, me llegan por atrás. Esa es traición. Esa es traición. Oh, hijo de tu madre. Ah, no, se murió. Perro, 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 perro. Oh, no. Métete. Métete. No, corre entonces, corre entonces, corre entonces. Vente. Go, 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 go. Dammit. Chingadritas, vámonos. 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 Cómo no. Oh, hijo de tu madre. Vamos aquí atrás de mí. Son los últimos jefazos que quedan. Ah, no, aquí está este pinche teletransportín. Shit. Ven aquí. Ah, shit. Tenía que destruirlo, maldita sea. Ven acá, ven acá, perro. No, seas mamón. Don't be my monks, chicks. Don't be my monks. A ver, eso, eso, tú, cabrón. No, la madre. Esa madre ya está caminando en... Hijos de tu pucha, en transportadora. Madre. Esa cosa ya está bien muerta, chingad. Ah, qué asco. Espérame, espérame, espérame. No, ya no, no. No, ¿por qué? Demoni, ya salieron más. Shit, shit. Ah, ja, ja, ja. Aguanta, 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 aguanta. Ah, con razón. Llegó esta chingadera. Shit, no le puedo dar. Este bueno, lo tengo que deshacer rápido. Ven aquí, perro. No, le... Ah, puerco asqueroso del mal. Tú ya muérete con un demonio. Holy shit, bulls. Holy shit. No sé dónde estoy. Estoy desconcertado, muchachos. Vámonos, 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 vámonos. Hasta que me dieron el poder de huir. A ver, gordito. Tú eres normal. Tengo que madrearte a ti primero. Ay, cabrón. No. Ay, 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 ay. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién vino? ¿Quién llegó? Ven aquí, perro. Ven aquí. Eso. Eso, eso, muchacho. Eso. Vertebra. Le eché a perder el power este. Aguanten, aguanten. Ah, ese pinche... Ah, caray, a caray, a caray. Ese no me lo presentaron. Ese no me lo presentaron. El carnal está todo congeladito. Holy shit, bulls. ¿En qué nos hemos metido? Aguanten. Aguanten, aguanten. Tengo para todos, pero si se organizan... Jugamos bien, muchachos. Jugamos bien. Ay, güey, es que creo que tengo que chingarme a los gorditos porque... Están muy perros estos cabrones. Ay, güey. Ven acá, cabrón. Hijo de tu madre. Go, 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 go. Aguanten, aguanten. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Con qué más cuento? Esta, a ver, puede ser esta. A ver, chíenos, ¿no? Ustedes, carajo. A ver, gordito. Gordito, eso. Vamos organizándonos. Vamos organizándonos y vamos a ver qué va a salir chida de esta. Van a ver. ¡Ven acá! ¡Órale, hijo de tu madre! Andabas muy pinche puercote ahí. Ven aquí, ven aquí. No, 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 no. Nos desvamos, nos desvamos. Aguanta, aguanta. Agárralo. Chingao. Es que los chirris no dejan de salir, muchachos. Son los más castrosos. Vamos, 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 vamos. Vamos de una vez. Ahí viene el otro gordito. Huyamos, huyamos. Punto de armavientos. No sé si lo agarré o me lo dieron por buena onda. Eso. Tú también, chingao. Monta al otro gordito. ¡Bird! Es que no dejan de salir. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Quién me estaba pegando? Ándale, vengate a ese cambio que le hicimos, chingao. Espérame, Pinky. Voy a tener que destrozarte así, cabrón. Que no tengo con queso las quesadillas. Holy shit, holy shit, holy shit. Pinky, no saltes. Pinky, eres mi amigo. Pinky, somos compadres. ¡No quiero hacer esto, Pinky! Te lo dije, muchacho. Te lo dije. ¡Demonios! Ha sido el inicio con más acción. Creo que hemos tenido. A ver, hey, hey, hey. Por aquí hay algo, por aquí hay algo. Espérate. ¿Qué rayos? ¿Vieron todo ese desmadre? Holy shit. Tengo que tomarme unos segundos para descansar. Ey. Sin disparo. Hijos de su madre. Aguanten, déjame. Madras de aquí porque. Este pinche huevo va a estar matándolos ahorita. A ver. Uf. Y no se acaba, ¿eh? No se acaba. ¿Ustedes piensan que ya se acabó? No. Ahorita sigue el desmadre. Chingón, muchachos. A ver, este huevo anda muy pesado. Mejor chingándole una vez. A menos que esos me los dejaran para... Ah, no, este huevo trae. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Aguanta. Aguanta. Vea que baje la guardia. En un piecito. ¡Órale, cabrón! Sí le di, mira. Eso. Ven aquí, muchacho. Que necesito poder. Ya cayó algo pesado. Ya cayó algo pesía. A Wilson. A Wilson. Así le di viento. Entonces ahora sí vamos a recorrer todo este pedo. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Aquí estás, papá. Aquí estás, papá. Ahí viene otro. Creo. Ay, cabrón. Pensé que estaba así. Ven, 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 carnal. Ven acá. Eso. Ándale, pinche arañita. Arañita del mal. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Ay, güey. Oh, shit, choqué contra él. Oh, shit. Vientos, 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 vientos. Tontas, tontas. Vámonos. Vámonos, papi. Hombre. Fíjate. ¿Por qué chingas vienen ustedes dentro metidos? Ahí está esta bolita. Bolita, ya te vi. Bolita, te he visto. Hijo de tu pinche. ¡Ole! Ya, güey. Es que te quedas atorado. Hijo de tu pinche. Madre. No, sigues vivo, cabrón. Ya, muérete al demonio. Oh, 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 oh. Ven acá, chingadera. Tú ya también muérete. Eso. Oh, oh. Ven acá, paro. Ven acá, ven acá, bolita. Bolitocha. Eso. Vale, pero... Ya, ya. Esto ya está el... Pero yo estoy harto y cansado de escapar. De estos pinches demonios, caramba. ¡Uf! Me trajeron, pero de aquí para allá, chingadera. Como si les debiera algo a estos cabrones. Aquí hay gasolinita. ¡Uf! Creo que llegamos al... ¡Ay, cabrón! Ya cualquier pinche movimiento me tienen alertas. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué tranza, eh! ¡Qué tranza! Yo aquí estoy viendo qué onda. Déjame ver si no hay aquí algo... Algo, este... Importante. ¿Qué tal si nos estamos saltando alguna cosita? Pero ven, están dispare y dispare. Como que traen un desmadre muy loco allá arriba, ¿no? Seguramente me... ¡Ah! Ahí está la torreta esa. Tenemos que madrear esa torreta, muchachos. Es nuestro deber. ¡A la madre! Espérate, espérate. Ahorita llegan, me empujan, ¿no? Tengo que saltar a ese portal, supongo, ¿no? ¡Pues vamos! ¡Oh, Leroy Jenkins! ¡Opa! ¡Ah! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Aguanten, aguanten! Yo pensé que me iba a ir al vacío. ¡Ay, cabrón! ¡Oh, Dios de mi vida! Una persignación aquí. ¿Qué es lo que se viene? Bastard Powers. Bastard Powers. Yo solo les digo, Bastard Powers. Créanme o no, Bastard Powers. ¡Demonios! ¡Oh, Dios! ¡Ay, güey! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Oh, que la voy a manejar, güey! ¡Que voy a manejar esta madre! ¡Ah, su madre! ¡Venga! ¡Venga, muchachos! Tú dale. Haz lo que tengas que hacer. Dispara. Mira nada más. Mira nada más. ¡A lo cual llegue, pijo! ¡A lo cual llegue! ¡Eso! ¡Ah, qué pinche asco! ¡Primero objetivo destruido! ¡Primero objetivo destruido! ¡Dale desde aquí, chingao! ¿Qué no podemos darle desde aquí? ¿Estaría mejor, no? ¡Demonios! Ya me había emocionado. Yo dije, déjenme darle en la madre a todos. Están ahí abajo. Hubiera sido un muy buen detalle. Algo bonito, ¿no? Para... ¡Ah, caray! Me bajo. Me está bajando más de lo normal. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hijo de su madre! Muchachos. ¡I have a lot of fear! Pero bueno. Lo controlamos. Hay que controlar el miedo, muchachos. Dejame ver si no hay algo por acá. Ya ven que... Está bonito ir a investigar. A ver. Estos son castrosos. ¡Ah! Todos, ¿verdad? A ver. Vamos a prenderlos en fuego. Para que me dejen algo, ¿no? Porque... Pérense, pérense. A ver. ¡Ey! 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 ¡Chingao! Te quiero que me des balas, carajo. Eso. Eso, muchacho. Eso. Podemos llevarnos ya a la consen. Es que la consen, muchachos. Es otra onda. ¿Qué onda? ¿A dónde venías, mi chavo? Venías muy animadito. ¡Chingale! Vértebra. Venía muy tranquilo. Ah, mira. Una pila ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. Porque tengo que farmar un poquito a este muchacho. Vértebra. Bueno, pues este también fue una vez. Me hago para atrás. Ah, chingao con ustedes. ¡Chingao! Siempre a pegarme estos cabrones. A ver, a uno le hago así. Y al otro le hago así. ¡Shit! No tengo. No tengo un queso, muchachos. Abranme, que hay una pilita ahí. Eso. Abranme. Eso, gracias. Se los agradezco. ¡Ochín! Nada más se me atoré. Me atoré, muchachos. Aguanten, aguanten. Tenemos que tomar un respirito. ¿Por qué? Ah, igual supongo que no va a estar... Ah, mira nada más la sangre. No va a estar nada, nada, nada fácil. Nuestros amigos transversionales no pisarán un suelo contaminado. Va, perfecto. Hay que purificar la tierra. Vale, vale, está bien. Ahorita te ayudo. Nada más consígueme el gel antibacterial y un poquito de agüita bendita. Y con eso la armamos. ¡Hijo de su madre! ¡Qué misterio! Está lleno de sangre. ¡Qué pinche asco! ¿Cómo ha de oler ahí todo? A todo pinche sangre, a suciedad, asco. ¡Ay, cabrón! Me hubieran matado bien feo si me hubiera parado aquí. Me voy a estar cauteloso, tranquilo. No llevamos prisa, muchachos. Podemos darle a este güey que ahí viene corriendo, por cierto. Adiós. Nicanor. Póngale al otro. ¡Ay, caray! ¡Oh! ¡Shitball! ¡Con una trampa también! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Oh, me espero mucho tiempo, muchachos! ¡Caray! ¡Caray, carambolas! ¡Buenas! ¡Ya llegué! ¡Pinky! ¡Tú y yo somos uno mismo, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Pinky! 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 ¡Soy yo, amigo! ¡Soy yo! ¡No me encierres, cabrón! ¡No seas mamón! ¡Ah, shit! Van a que traer acá a Pinky. ¡Pinky! ¡Pinky! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Hacerle la buena! ¡Deja de hacerle la chida! ¡Oh! ¡Peletransportadora! ¡Vale, Pinky! Lo siento, mi amigo, pero tenía que ser así. Somos muy grandes para estar dos en un solo lugar. Somos muy buenos. Pendejos, y lo quemas. Ah, no, sí le alcancé a dar. ¿Cómo la onda? Ya no me tengo que fiar tanto. Ya muchas cosas son trampas, muchachos. Ve, no me pude ni parar ahí tranquilamente porque luego, luego me caí. Se abrió un tollo ahí y valió madre. Demonios, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¡Upp! ¡Mientos! Muchacho, me llevo este cambiecito. A mí sí me sirve. Yo todavía cargo morralla, un buen. Así que no hay problema. ¿Vale? Hijo de su... Ey, Pinky, ¿qué esperas, muchacho? ¿A quién esperas, papi? ¡Oh! ¡Chino, chino, chino! ¡Para, para, 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 Pinky! ¡Aguanta, aguanta! ¡Oh! ¡Ay, Pincho, Pinky! ¡Órale, papi! ¡Uf! Es que Pinky es muy, este... Muy intimidante. Es que se vuelve loquito el carnal. A ver. Aquí nos tenemos que llenar un poquito. De todo. Tenemos vida. Creo que no necesitamos tanta vida, pero bueno. Balitas, of course, que necesitamos. Venga. Es que la consen, es la consen, muchachos. ¡Shit! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah! No vuelvo a caer en tus trampas, malditas, perrinés. Ya tengo... La medida. Bueno, realmente no es que tenga la medida, sino simplemente... Me acerqué muy cauteloso, ¿sabes? ¡Ay, güey! Venga, ¿qué es esto? ¿Compras? ¡Órale, qué buena onda! Pues ya nada más quedan bien poquitas por comprar. ¿Qué dice? Pues si es más rápido. ¡Venga! Esto es todo, chico. Ya. Ya hay bien poquito que comprar, así es que... Yo me llevo todo. ¡Túneame! ¡Porfis! Échale ahí. Eso es todo. Algunos toquecillos y ya sabemos hacer cosas, muchachos. Que así fuera el conocimiento real, chico. No dispares. No dispares. No dispares. No dispares. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Híjole! Aquí está lo bueno, muchachos. Hay un buen lugar para correr, ¿saben? Vamos a ver si podemos... Sí, cómo no. Tú también. Y... No, tú ahí te dejo porque te necesito en un momento. ¿Qué pasó? ¿Quién es quién? ¿Y a qué hora? A ver. Gordito. Tú, castrocito. Gordito y castrocito. Pinche pareja chingona. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, perdón. Mira, da la vuelta porque... Si algo he aprendido en todo este pinche tiempo... Es que tengo que organizarme, ¿saben? Tengo que meterle... Ah, pendejo. Ponch. ¿Dónde está el gordito? ¡Gordito! ¡Gordito! Aquí está. Hola, mi chavo. ¿Cómo estás? Aquí no me puedes dar, chavo. Aquí no me puedes dar. Así que salta y te espero. ¡Ajá! Te engañé. Te he engañado. Has caído presa de mis jugarretas. ¿Cómo no? Fuimos timbados. Timbados. Embaucados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. ¡Castrosín! Te toca. ¡Castrosín! ¡Ah, chinga! ¿Y Castrosín? Gasolina, todo esto. ¡Castrosín! ¿Dónde quedaste, mijo? ¿No te moriste? Para eso me gustabas, Castrosín, chingao. A ver. ¡Wow! No, espérate, espérate. Eso me ha de ayudar, pero... ¡Ah, ya sé! Tengo que matar al que falta. Aguanten, aguanten. Entonces, Castrosín se murió. ¿Dónde quedaste tú? Aquí estás. Hola. Buenas. Lo siento por esto, pero... Necesito. Ahora sí que venga la siguiente ronda. Se los dije, se los dije. Aunque me dijeron, tómate un descanso, mi amigo. Tómate un descanso. Aquí tú estamos bien. Upa, 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 upa. Aguantenme tantito. ¿Dónde estás, chavo? Chavo. No, tú no eres el chavo. Tú eres el chavo. ¡Ay, cabrón! ¡Opa! Eso. Tranquilos, tranquilos, muchachos. Estamos bien. Esta está un poquito más controlada. Eso creo. ¡Ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Uy! ¡Pinche Adrenalation! ¡Ay, cabrón! Se me está matando este güey. El pinche Pechitos. Pechitos mágicos. ¿Dónde estás, cabrón? Aquí ya te vi. ¿Tú eres? ¿Vives ese güey? Ah, no. Se quedó ahí arriba. No, no. Seas momón. La cagué. La cagué. Esa no era. Esa no era. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Espérense, espérense. Porque dejé vivir a uno poderoso, chingado. Y eso no está good. ¿La ya vieron? Ahí está el carnal. ¡Ay, chingado! Me caí. La puta sea. Pues, muchachos, te atoraste, te ayudo. ¡Vámonos! ¡Ay, sí, Pechitos mágicos! ¿Qué chingado estabas haciendo por aquí, cabrón? ¡Upa! ¡Oh! Ahí les dejo un recuerdini. Es que ese güey ya lo había... ¡Ah, shit! ¡Shit! 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 ¡Oh, shit! ¡Oh, my fuck! ¡Ah, shit! ¡Ya muérete tú, cabrón! ¿Ya te había dejado inconsciente ahí, chingado? Ahora sí, cabrón, ahora sí. ¡Oh, shit! Es que este güey me estaba haciendo la vida imposible. A ver, perros. A ver, perros. O lo que sean, que sean. ¿Ese es un Pinky? ¿Edición limitada? Sí, no. Rayos, no tengo otra cosa. Bueno, vamos a estar pesaditos, ¿no? La teoría que salga algo... ¡Eso! ¡Qué buen chingadaso! ¡Ay, cabrón! ¡Espérate! ¡Yo quiero subir! ¡Ah! 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 Ahora sí, ahora sí. ¡Aguanten! Rositas chiquitas. Ven, chavo. Necesito de tú. A ver, ven aquí. ¡Eso! ¡Ahora tengo el poder! ¡De algo! ¡Quiero que andar todo pinche marihuanote! ¡Eso! Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda andamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Te gustaba eso? ¡Ay! ¡A comer bracito por hoy! ¡Sopita de codito! Cortesía de Dumb Slayer para ti. Eso, eso, eso. ¡Ay, güey! Le entro sabroso todo, ¿eh? Ya tengo la chida. Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Que esto vamos bien. Vamos bien, muchachos. Vamos bien. Eso creo. Eso creo. Vamos bien, este... Definición de político, muchachos. Así, o sea... Según yo vamos bien, pero nos están rompiendo nuestra madre. Bien, sabroso, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Cada quien tiene sus términos. ¡Ay, cabrón! Se nos juntaron aquí. ¡Uy, hijo de lo chulo! ¡Ay, cabrón! Destruido. Por fin, por fin. ¡Ah, no! ¿O sí? Ya no vi si se murió o no. No, no se murió. Ahí está. Ahora sí se puede morir. Ya está. Venga. Aguanta, aguanta, Pinky. Te escucho fuerte y claro. Fuerte y claro, Pinky. Fuerte y claro. Loud and clear. Vamos allá. Ahí está. ¿Te moriste, Pinky? No, ¿verdad? Pinky. Pinky. ¡Ay, ya está! Ahora sí. Espérate, Pinky. Aguántame tantito. No te levantes. Que ahí, tiradito en el suelo, te ves mejor, muchacho. ¡Ay, cabrón! Es que el pedo es que me atoro cuando salto. Si no... A ver, ya, ya está, ya está, ya está. Todo está tranquilo ya, ¿no? No deberían de... Estos güeyes representar problema. Creo. Creo, ¿eh? ¿Otro Pinky? ¿O no había dos desde el principio, supongo? Cabrón. Venga. Pinky. Pinky. Pinky, no. Ya, chingado. Puedes nervioso, cabrón. Voy a ver, Pinky. Aguántame, aguántame. Yo vuelo para allá. Voy corriendo. Sin detenerme. A un Pinky voy a evitar. Vete al demonio. Piche Pinky. Eres un buen desmadre. ¿A dónde tú vas? Yo no quiero estar. Ay, joder. Es que ustedes, cabrones, son castrosisimos. Como el demonio, chingado. A ver, ya. Creo que ya tengo un poquito más de certeza de qué... ¿Qué puedo hacer ahorita? Porque Pinky está peligrosón, el cabrón. Aguanten, aguanten, aguanten. Estas chingaderas, cabrón. Estas chingaderas andan, pero como si nada. Ya está, ya está, ya está. Pinky. Bueno, ya llegaste, muchachos. Ya llegaste. Me sentía un poquito, este, preocupadón. A ver, de verdad es que Pinky es como su escudo, cabrón. Vamos a chingarnos a Pinky. Aguanta. ¡Vamos a Pinky! Ay, cabrón. Eso, pinche Pinky. No lo trates de salvar. Pinky está perdido. Ahora sí. Aguanten, aguanten. Ahora sí. Vengan. De a uno, perros. De a uno, perro. Apunta más abajo, chavos. Si no... ¡A la p... Podrán de burlón, chinga. Por andar de... Mira, se anticipó mis movimientos por andar de burlón. Pensando que ya eran los últimos. Pero no, chinga. No. Nunca es tan fácil. Nunca es tan sencillo. Eso. Por favor. Torretera madre. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Shit! ¿Quién chingando el pe... Ah, pues tú. ¿O tú? ¿Quién fue? No sé, pero fue alguien. A ver, te va. Salud. Es que... Creo que aquí había un pinche este... ¡Oh, ya me lo chingué! ¡Maldita sea! ¡Opa! ¡Oh, qué buen chingadazo! ¡Oh, demonios! ¡Me tragué todo eso! ¡No, no, 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 no! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Fucking shit! ¡Fa, fa, 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 fa! ¡Oh, my God! ¡Look at that pot! A ver, va el hijo de tu madre. Va el hijo de tu madre. Ese se destruyó. Sí, sí, sí. ¡Corre, corre, 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 corre! Eso. Y nada más quedas tú, papi. ¡Nada más quedas tú, papi! ¡Ora, mi perro! ¡Oh, shit! ¡Por fin! ¡Chingado con tu pinche combustible! ¡Uf! Aguanta. ¿Ya se acabó la música? Ya. No agarré ningún pinche portal hasta que me doy cuenta. A ver, había pinche munición de esta madre y nunca la vi. ¡Uf! ¡Qué buen! ¡Qué buenos chingadazos, eh! No sé ni a dónde ir. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está? Para allá. ¡Oh, diablos! No sé ustedes, pero yo... ¡Duta madre! Entré en pánico. Sí estuvo muy loco. Aunque parecía que tenía un poquito más de... de control sobre la situación. ¿Qué pedo? ¡Ah, la madre! ¡Oye! ¿Y tú a qué hora saliste, cabrón? Hasta la música se apagó. ¡Ah, la madre! ¡No seas mamón, hijo! ¡No seas mamón! ¡Oral, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡No te atores, no te atores, no te atores, no te atores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿A qué hora salió ese cabrón? ¡Vientos, vientos, vientos! ¡Vámonos, vientos, vientos! ¡Ay, taita, taita! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Finally! ¿Ya? ¿O todavía tengo que enfrentarme a un güey que estaba escondido? ¿Estaba ahí metido en su casa? ¿No veo qué chingados? Creo que es por... Abajo, ¿no? Supongo. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, pues es que tú abriste la puerta! ¡Qué buena onda, qué buena onda! Entonces, te lo agradezco, muchacho. Muchas gracias. Vamos a ver cómo está este pedo. Y si podemos avanzar tranquilamente. ¡Oh! ¡Uf! Es que estas cloacas se ven horribles. Y esa madre seguramente me madrea. ¡No, anitos! ¡Chinga con ustedes, carajo! ¡Ah! ¡Ah, ya sé! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Ya sé que esta madre qué es! ¡No me madrea! ¡Pero me alenta un chingo! ¡Ay, güey! Ya me acordé, ya me acordé. Y no puedo saltar con esta madre. Espérate, ¿qué haces, güey? ¡Ay, güey! Yo creo... ...que vamos a llegar a un lugar seguro y terminamos el... ...la... ...chinga. ¡Opate, pate, pate, pate! ¡Súbete aquí, cabrón! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Hijo de tu mano! ¡Pero puedo saltar! ¡Ah! 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 ¡Tengo que irme por los laditos! ¡Ah! Así como con miedo de pisar. ¡La... ¡Ah! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No, Anito! ¡Anito! ¡Hijo de tu rechic! ¡Cabrón! ¡Diques! ¡Tengo una habilidad impresionante! ¡Porque si no! ¡Ah, la madre, muchachos! ¡Ah, la madre! Si aquí hay otro pinche Otros madrazos Nos vamos a tener que rifar, chingado A ver, no, yo creo que lo más probable Es que saltemos a un No, seas pendejo Sí, a huevo ¿Y por qué ustedes se pueden correr, cabrones? ¿Por qué chingados? ¿Qué chingados tienen en las patas? ¿O qué? No, voy a morir, voy a morir, voy a morir No seas cabrón Ven aquí, hijo de la chinga, ven aquí Ah, ah Ah Hundido hasta las patitas, chingan estas madres Ah, ahí está Qué asco, qué asco No me dejan saltar, chingao Aguanten, aguanta, aguanta Ustedes, hasta ahorita Ustedes son peligrosos, cabrón Mira, tengo que sacar esta arma porque no hay nada Ahí está Aguanten, aguanten, muchachos Denme cosas, eso Ya ven, ustedes pueden surtirme Tranquilamente, pero son envidiosos A ver, dame balitas Yo me retiro Tranquilamente Eso Y ya Muertos todos Venga Ah, también estaba Salud, chingao Estoy seguro Que aquí Va a ser de un cabrón, eh O al menos fue ese, güey Uff Uy, uy Uy, cabrón Pues bueno, con él los Piches Tobillos llenos de porquería Que no me deja saltar Mira, uff, uff, uff Despedimos este capítulo Muchachos, estuvo muy bueno Muchas emociones Muchos golpes Muchas, este Batallas Si creo que la primera estuvo Pero intensamente Súper dificiloide Ahí está Este es lo que necesitamos Muchachos Creo Y ahora ¿Cómo demonios subimos? Pero bueno Entonces aquí dejamos Este capítulo Muchachos Continuaremos En unos días más Mañana nos vemos Con otro videíto De otra serie Pero si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Mira, hay una pila Qué buena onda Si algo Lo más mínimo Les gustó Ahí dejen su like Y yo que digan Apoyando al canal Que órale Ahí te va, chavo Ay, medio te rifas Ahí te dejo Mi apoyo Pues ahí está Yo soy Chad Nos veremos Mañana con otra serie Bye ¿Qué?